¡Por favor, hija, ya! Ahora sí, me vas a escuchar porque yo soy tu madre. ¡Basta ya! A pesar del dolor... Yo soy mi hermanito Paolo. Con gusto. El corazón no olvida... Me parece que estoy empezando a sentir algo por Lucy. ¿Qué? Sorprendete con... Te volveré a encontrar. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.